El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, juró asumir las competencias del Poder Ejecutivo de su país este miércoles 23 de enero. Guaidó toma este juramento activando el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, que establece que pueden existir faltas absolutas del presidente de la República y que las mismas pueden ser decretadas por el Parlamento cuando exista abandono del cargo, lo que para la Asamblea es una realidad por el incumplimiento de deberes constitucionales por parte de Nicolás Maduro. Hoy el presidente legítimo e inconstitucional de Venezuela se llama Juan Guaidó, respaldado por la comunidad internacional y por los venezolanos. Es por eso que los venezolanos se están movilizando a las calles de Venezuela y en todas partes del mundo para desconocer a Nicolás Maduro como presidente y reconocer y respaldar la lucha que está llevando Juan Guaidó por recuperar la democracia y reconstituir el hilo constitucional de nuestro país. El juramento del presidente de la Asamblea Nacional se da en medio de protestas de cientos de miles de venezolanos en más de 20 países que desconocen a Maduro como presidente del país suramericano, al igual que lo hace la comunidad internacional. El 23 de enero se escogió para realizar las marchas como una manera de que Venezuela se reivindique como un país democrático y no dictatorial, ya que en la misma fecha, pero de 1958 se realizó el golpe de estado cívico-militar a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Desde entonces, hasta 1998, cuando asumió el poder Hugo Chávez Frías, el gobierno estuvo repartido entre el COPEI y la Acción Democrática.